Hola mi gente de Cozumel, esto es el Selecta Koki, saludándolos a la misma vez, invitándolos este próximo 16 de septiembre, Stage Club, estoy ubicado contigo a la Palapa del Tatich o de Sam's Club, a un costado, fácil, toda la 11 avenida, llegas a Sam's Club, a un costado de Sam's está el bar, está como metidito ahí, parece un castillo eso, está la pura Palapa del Tatich, los esperamos, van a tener la pelea en pantalla gigante, van a tener lo mejor de la música mezclada por este servidor desde Costa Rica, invitándolos el próximo 16 de septiembre, estamos tocados este mes, así que aprovechando la visita de este señor acá al Stage Club en Cozumel, 16 de septiembre, Stage Club, 11 de la noche, los esperamos